El director ejecutivo de Canitela asegura que los operadores de la Internet en Nicaragua han cumplido la demanda del servicio y calidad que han requerido los usuarios para el desarrollo del teletrabajo. Nosotros somos un sector que ha venido haciendo una inversión grandísima durante los últimos años. Recordar que la tecnología siempre se va renovando. Entonces, aunque invirtas cierta cantidad en un año, en el siguiente vas a tener que hacer posiblemente una inversión similar. Te lo pongo así. Cada cuánto se te actualiza una aplicación en tu smartphone. Cada cuánto dura, digamos, un dispositivo, el sistema operativo de un dispositivo. Entonces, todo esto también se traduce a las inversiones que tienen que hacer las empresas que son miembros de la cámara. En ese sentido, las empresas tienen toda la infraestructura, tienen toda la capacidad y han aumentado todas sus redes para que estén robustas, para que no solo durante esta crisis, sino que más adelante también se pueda seguir contando con toda la capacidad de conexión y que los usuarios puedan hacer uso para informarse, para estudiar, para trabajar, para la productividad, para la salud y que, digamos, el servicio de nosotros está para los usuarios. Por otra parte, destacaron el uso de los nuevos mecanismos de comunicación que permiten una mayor facilidad y conexión con el mundo moderno. Estoy seguro que la mayoría de personas tienen instalado, como te digo, Google Classroom o Edmodo. Y en el caso de las personas que trabajan, seguramente tienen Slack o Microsoft Team o casi todo el mundo debe tener Zoom. Entonces, todas estas herramientas lo que hacen es facilitarte la vida y esa facilitación, verdad, también requiere que nosotros podamos utilizarla de una manera correcta para continuar en este proceso de aprendizaje. En la parte de la educación, por ejemplo, apenas estamos comenzando, porque si bien esto nos vino a impulsar a conocer todas estas plataformas, existen muchísimas más que nosotros. Te invito, invito a todos los televidentes a que puedan buscar el sitio web de la Cámara Nicaragüense de Internet, donde pusimos alrededor de 40 sitios gratuitos de uno donde pueden aprender, donde pueden seguir estudiando, donde pueden ver plataformas y aplicaciones que les van a hacer la vida más fácil durante esta crisis, digamos, sanitaria, pero que no solo es por la crisis, sino que es para donde el mundo va evolucionando. Marcos Medina, Noticias 12. Marcos Medina, Noticias 12. Marcos Medina, Noticias 23. Marcos Medina, Noticias 13.